Y aquí estamos, abriendo el boliche. Esto es Café de la República. Este es el momento en que Santiago Cobaldós normalmente trae alguna propuesta, lo escuchamos, hace una pequeña evaluación de lo que hemos estado conversando. Cuesta su sensación y para mí es un placer gigantesco. Yo creo que compartir con los oyentes el itinerario de este domingo de Haciendo Pie no puede menos que empezar siendo un reconocimiento de esa línea tensa que recorrió toda la audición hasta aquí, que es la meditación de las dictaduras. Desde tu editorial, que inicialmente nos sitúa en la complejidad del 24 de marzo de 1976, en las acepciones que a esa fecha se le han venido dando a lo largo de la historia, en los riesgos que implican las unilateralidades, en la apología de la violencia de uno y otro lado, más allá de que el terrorismo de Estado es esencialmente lo que hoy estamos recordando como un rasgo distintivo de la concepción de la política argentina que llevó adelante un golpe de Estado para defender los valores de la Constitución. lo cual es un contrasentido absoluto. Y por otro lado, claro, María Sáenz Quesada con su 1966 analizando la violenta caída del presidente Ilia, un hombre que encabezó un proyecto político que estuvo esencialmente orientado a restaurar un proyecto de desarrollo democrático y económico para la Argentina. El testimonio de Diego Vicentini, un muchacho de 30 años, venezolano, talentosísimo, que a través de su película, Simón, enfrenta, enfrenta la violencia desplegada en su país por la dictadura de Maduro y el chavismo inclemente. En fin, un domingo en el cual pensar la relación entre historia y violencia, entre la democracia necesaria y la intolerancia imprescriptible que parece amenazar a tantos de nuestros países, no puede menos que llevarnos a reivindicar una vez más el valor del diálogo. Como has hecho, Jorge, en tu editorial, hablaste de las simplificaciones pavorosas de la verdad en las que desemboca el maniqueísmo al sepultar las contradicciones que es necesario tener en cuenta para acceder a una verdad auténtica. María Sánchez Sada, recordando que la función de un historiador o de un historiador en este caso, es primordialmente la de plantear su punto de vista y tratar de no quedar encerrada en la autosuficiencia de su propia perspectiva. Y ese testimonio fantástico de Diego Vicentini que nos viene a decir quien de veras concilia la pasión por la belleza con la conciencia histórica termina por diluir las fronteras drásticas entre imaginación y realidad. Qué interesante, qué interesante síntesis la que haces porque efectivamente el programa de hoy, el 24 de marzo, no podía estar ajeno a esta fecha que nosotros no solamente lo hacemos por obligación de agenda, sino porque creemos que son esos momentos en los que debemos pensar, pensar de nuevo. Si estamos haciendo bien, si estamos haciendo bien en discutir hoy, hoy, en medio de la emocionalidad, de eso que trae aparejado el recuerdo, el dolor a tantas personas desgajadas, si es el mejor día para pensar en cuál es la solución de futuro, digamos, cómo abordar el pasado con visión de futuro. Y eso un poquito me parece que anduvo bollando. Sin duda. Y me pareció extraordinario el remate que no fue buscado, que la verdad coincidió en uno de los momentos más oscuros de la República de Venezuela, que está atravesando un proceso electoral fraudulento, plagado de violencia, con un país sumergido en la miseria. Bueno, salió este muchacho con esa potencia. Con esa potencia. Creo que los oyentes que nos acompañaron y aquellos que en las redes tengan la oportunidad de escuchar este encuentro con Diego Vicentini, advertirán que a veces el concepto de juventud está malentendido cuando se lo asocia solamente a un proceso de aprendizaje, de despliegue de proyectos. No, estamos ante una conciencia cívica realmente notable, ante una madurez interpretativa de las responsabilidades estéticas que no quedan subsumidas en la ideología de un programa político, pero que tienen que ver con la ética. Este muchacho viene y nos dice yo soy un artista, mi tarea primordial es buscar la expresión de mis emociones y de mis ideas, pero esto está íntimamente unido a mi generación, que está luchando en mi país para que esa misma expresividad personal pueda tener lugar. Por lo tanto, cumplo conmigo si cumplo con mi generación y cumplo con mi generación si pongo lo mejor de mí en un desarrollo cualitativo alto como es el que intenté poner en Simón. Podemos decir que este director, talentosísimo director, digo que recomiendo fervorosamente ver la película Simón, porque es buena, no es un mensaje... Eso es, no es un mensaje político en sentido disociado. No, que igual la hubiéramos elogiado probablemente por su contenido, pero en este caso es una obra muy bien realizada, de un profesional. Este muchacho, Diego Vicentini, es un profesional del cine, y eso nos llena de alegría porque está hablando de futuro. Tiene 30 años. Parece por momentos que Venezuela estuviera olvidada. La historia se hubiera olvidado de ella. Estamos padeciendo el chavismo. ¿Desde qué año? Es un horror. Es un horror. Es un horror, pero la última palabra no la tienen los que buscan el silencio. Exactamente. Bueno, qué lindo, qué lindo saber que fue a Venezuela, que se metió en Venezuela. Sí, cómo entró a ese país. Aquellos que no han tenido ocasión de escuchar en la entrevista, les decimos que él se sintió la obligación de estar en Venezuela cuando su película se estrenaba. Ahora, está claro que volver a Venezuela después de presentar una película como esta que pone en tela de juicio... Que habla, Santiago, disculpame que te interrumpa, que muestra la tortura abierta, que muestra a los militares matando gente, que muestra el padecimiento horroroso de los estudiantes en la calle. Así es. Y este hombre decide ir a Venezuela porque no se siente representado por la presencia de su película sin correr el mismo riesgo que quienes fueron a verla en el medio de una represión tremenda decidieron convertir al cine en un escenario más de conciencia social. Y allí estaba él. Entra a su país clandestinamente, después de decirse, y termina siendo uno más de los personajes de su propia obra. Cuando le preguntan a un artista si lo que él se propone es expresar lo que su imaginación le indica, lo cierto es que hombres como Diego Vicentine podrían responder que la imaginación no es sino una expresión de la creatividad personal, cultural y social que puede tener un pueblo también. Siete millones de exiliados. ¿Cómo deben sentir esos compatriotas de Diego Vicentini que los haya expresado, que los haya representado? De paso, qué importante es el arte para este gobierno que a veces es un poquito chambón. Fíjate el papel el papel de una película vale quizás más que muchas manifestaciones o igual no entremos en serio. Pero no menos. Pero no menos. No menos. Y se hace con arte. El arte no es un entretenimiento que aspira a alejarnos de la realidad sino a devolverle complejidad. Ni un gasto, Santiago. Ni un gasto. Solo un gasto como ven algunos, ¿no? Eso es. Eso es. Y por eso me parece que dando continuidad en nuestro programa a lo que venimos desarrollando en estas semanas tratando de llevar hasta nuestros oyentes esta celebración de la pintura contemporánea que venimos haciendo te diría, les diría Mónica también puesto que sos nuestra invitalísima y compañera de tareas en esto que hoy vamos a tener una lindísima conversación con uno de los más grandes artistas de la pintura contemporánea el británico de origen alemán Lucian Freud Lucian Freud que justo con Francis Bacon de quien hablamos el domingo pasado y Frank Auerbach de quien aún no hemos hablado en detalle forma esa trilogía de pintores contemporáneos que con sede en Londres volvieron a mostrar lo que Diego Vicentín a su manera nos mostró que la historia con los horrores que impuso la segunda guerra mundial a cada uno de estos tres fue capaz de llevarlos a conciliar un testimonio lúcido e implacable con una hondura y una belleza expresiva excepcionales vamos a hablar de Lucian Freud claro que interesante Santiago bueno estamos con unos minutos si vos querés empezamos a desarrollarlo estamos lo más bien y podemos empezar me parece interesantísimo otra vez como todo se va juntando el contenido de nuestro programa se va juntando porque mirá estamos hablando de la pintura vamos a hablar de la pintura segunda guerra nazismo falangismo una Europa oprimida y las expresiones otra vez el arte y otra vez y siempre por ejemplo recordaré hechos como este Lucian Freud fue un pintor y grabador británico de como les decía de origen alemán uno de los artistas figurativos más importantes del arte contemporáneo nacido en 1922 fallecido en Londres en el año 2011 él nace en la Berlín ¿no es cierto? donde ya se presiente no solo la caída de la democracia sino el auge creciente del nacionalsocialismo su familia lo lleva a Inglaterra ¿quién era Lucian Freud? ese apellido evoca alien algo ¿no? algo ¿no? no suena no suena nieto de Sigmund Freud hijo de Ernst el hijo menor de Freud ¿no es cierto? él era nieto de Freud él llega a Inglaterra atraído por sus padres y empieza a desarrollar una actividad creciente en el campo de algo que parecía condenado a morir la pintura figurativa en los años del auge del cubismo en los años de la abstracción en los años en que el color parece descartar el significado de la figura pues Lucian Freud le reinfunde a la pintura figurativa es decir al retrato una potencia excepcional y con esto claro a donde nos lleva él comparte como les contaba entre otros con Francis Bacon el pintor irlandés la Bienal de Venencia de 1954 es un muchacho tiene 22 años 23 Bacon influyó enormemente en su obra lo alentó a transitar de lo que era el retrato lineal reproducción a la producción es decir a concebir la figura como aquello que no está fuera de nosotros sino como aquello que abordado por nosotros revela la huella de nuestra interpretación la huella de nuestra comprensión de lo que es una figura y él va a infundirle a cada uno de esos rostros infinitos que pinta la aspereza de trazos que apuntan a desnudar emociones profundas tensas radicales tristezas infinitas expectativas no cumplidas es un auténtico nieto de Sigmund Freud mirá que interesante ¿no? la vinculación que haces y tenía una relación estrecha con el padre con el abuelo no, no no tuvo él no llegó a tener con su abuelo un vínculo importante si bien su abuelo también emigra en el 39 a Inglaterra el abuelo muere en el 39 en Inglaterra él era muy pequeño no alcanzó a desarrollar con él un vínculo directo pero era digno de ese apellido porque al igual que su abuelo desbarató la idea de que la vida psíquica se agota en el plano puramente consciente y mostró que un rostro puede revelar todo aquello que de alguna forma se oculta en un alma él llegó a decirnos para mí la pintura es la persona es decir le confesó esto a su biógrafo a Lawrence Govind que quiso decir para mí la pintura es la persona quiso decir que cuando él pinta lo que trata de alcanzar es al personaje como algo que no está allí esperándolo sino a aquello que se le revela en el acto de la pintura él accede al otro porque lo pinta pero no lo pinta porque lo tiene adelante lo pinta para buscarlo lo pinta para explorarlo lo pinta para llegar a saber quién es el mismo el Lucian Freud que interesante pero fíjate qué importante lo que decís porque uno tiende a pensar o probablemente pensamiento vulgar pensaría que bueno el hombre retrata lo que ve bueno efectivamente retrata lo que ve no quiero decir trataría lo mejor posible los rasgos de una persona pero no lo que él retrata es lo que él ve en esa persona eso es él está persuadido de que figuras como por ejemplo la reina Isabel de Inglaterra que un día fue modelo suya a él lo invitan en el año 2001 a pintarla en serio pregunta ahí quiere que yo la retrate a la reina a ti ya quiere a tener ya las consecuencias a tener ya las consecuencias y bueno hace un retrato tremendo donde lo que trata de reflejar en el cuadro son las tensiones las agonías los desgastes que no solo sufre una persona por el transcurso del tiempo sino una institución como la monarquía en el marco de un mundo que aspira a una democratización creciente que bueno te parece vamos a escuchar un tema y después volvemos con el señor Lucian Freud bueno y acá estamos hablando del señor Lucian Freud Lucian Freud uno de los grandes pintores de nuestro tiempo y aquí Jorge yo creo que vale la pena hacer una reflexión sobre qué quiere decir que un pintor alcanza representatividad en una época venimos de estar con un artista de 30 años que se convierte en vocero de una experiencia comunitaria mediante la cual mediante la cual él a la vez logra un alto grado de expresividad hablas de Diego Vicentino hablo de Diego Vicentino entonces qué quiere decir que estamos frente a uno de los más grandes pintores de nuestro tiempo yo creo que la experiencia de la verdad en el campo del arte no tiene que ver claro está con la certeza con la posibilidad de alcanzar un saber inequívoco definitivo inamovible tiene que ver con la posibilidad de deslizar nuestra comprensión de las cosas de un terreno donde esa comprensión está congelada por la costumbre por el hábito por la presunción por el prejuicio a otro donde lo nuevo aparece e irrumpe por ejemplo la vez pasada nosotros decíamos citando a Magritte otro gran pintor del siglo XX que él solía decir al representar en uno de sus cuadros una pipa esto no es una pipa ¿cómo? está la pipa ahí delante de nuestros ojos y él dice esto no es una pipa claro que no es una pipa es una imagen la presunción de que el objeto equivale a su imagen tiende a ser con que mirar algo implique estar en el campo de una repetición yo ya sé lo que es una pipa mira una tela hay una pipa la cosa se ha repetido pero un gran pintor lo es en la medida en que desbarata lo que ya sabemos para proponernos lo que aún no pensamos que interesante claro creo que esto es lo creativo en cualquier orden en la literatura en el orden del pensamiento también en la fotografía y también en la fotografía la fotografía no reproduce sino que produce claro es decir nos brinda algo del objeto que aún no habíamos podido captar vos sabés que Lucian Freud este hombre extraordinariamente innovador en su propia pintura al hacer de la pintura naturalista el punto de partida por una exploración del objeto inédita él dijo mi obra es enteramente sobre mí uno en principio podría decir que solo se ocupó de pintarse a sí mismo no cuando él nos propone entender que su obra es enteramente sobre él lo que quiere decir es que gira en torno a sus indagaciones a sus preguntas a sus dilemas en torno a todo aquello que en principio podríamos concebir como una identidad definida y que por obra de la exploración estética va ganando un poder que podríamos desconsiderar también inédito un poder inusual me parece que es muy importante entender que cuando él retrata por ejemplo a la reina Isabel se retrata se retrata en el sentido de que uno es su obra uno consiste en lo que hace con el otro en tanto es un artista ¿no es cierto? y él se inicia en el surrealismo que podría ser un movimiento que consideraríamos ajeno al naturalismo a la objetividad al mundo de la representación de lo dado pero después de la guerra de la segunda guerra después que él advierte lo que ha sido de Europa en la segunda guerra su pintura aspira a reflejar el efecto de lo indecible en un rostro de aquello que marca una vida porque la expone a intensidades inéditas como puede ser desde la subestimación absoluta de la vida de un prójimo en un campo hasta lo que significa ser un sobreviviente de la guerra ¿qué quiere decir sobrevivir a un campo o a la guerra? ¿qué quiere decir el después? sino guardar en las propias facciones la huella tremenda de una experiencia indecible esto es lo que Lucian Freud logra llevar a su pintura y dice el tema mío es autobiográfico y tiene que ver con lo que soy y aún no sé con lo que busco de mí con la esperanza y mi desesperación con la memoria con el olvido con la sensualidad y con la participación en la verdad siempre insuficiente y siempre necesaria yo pinto gente y la retrato no como ella quisiera sino como creo que ella es en la medida en que se abra a su propia complejidad otra vez lo subjetivo otra vez otra vez lo subjetivo ahí está es como miro es como miro y además como me importás vos voy a contarte cómo te veo porque no puedo hablar de vos sin contarte cómo te veo claro 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 ni el elogio laudatorio ni la apología del otro entendido como la saltación y además no hay imágenes objetivas no eso es no la hay yo te veo de una forma así es así es no te veo objetivamente Oscar Wilde que bromeaba con estas cosas como muchas veces recordamos decía es conveniente ser un poco improbable es decir no estemos tan seguros de ver lo que somos sino que tratemos de ser aquello que de algún modo también escapa a nuestra comprensión abriéndonos a lo que la mirada del otro dice de nosotros aquí quiero aportarles un epígrafe de Lucian Freud que yo utilicé en mi último libro de poemas en los últimos cielos las palabras de Freud creo de Lucian Freud coinciden enormemente con esto que venimos diciendo en los autorretratos el parecido se transforma en algo diferente en los retratos comunes se trata de pintar a la persona que tienes enfrente mientras que en los autorretratos tienes que pintarte a ti mismo como otra persona tienes que pintarte a ti mismo es decir no te podes reproducir como idealmente te ves o como cegadamente te ves o como te ven otros o como te ven otros tratas de reproducir el pasmo y la emoción de desconocerte de desconocerte de mirar tu cuerpo no como si fuera tuyo sino como un cuerpo que viene a decirte de vos lo que no identificás con tu identidad que fuerte que es y que fuerte y que real y que nos pasa todos los días y todos los días no nos pasa cuando nos miramos al espejo bueno aquí volvemos a tu editorial vos dirás como pero que tiene que ver esto con mi editorial si nosotros sacralizamos la violencia como recurso de cambio es porque creemos que hemos encontrado el camino definitivo de la verdad y si creemos que tenemos el camino definitivo de la verdad es porque le adjudicamos a nuestra identidad un valor indiscutible sabemos quienes somos y que es lo que hay que hacer el otro no cuenta no hay duda no hay duda no hay duda y si esto es así Lucian Freud no tendría lugar porque Lucian Freud dice aprendan a desconocerse no a conocerse aprendan a descubrir la propia identidad como un enigma no digan soy yo digan pasmados wow soy yo que que vos fijate que estamos hablando de cosas que son bueno este uno da por sentado que es así nosotros tenemos una forma de plantearnos las cosas tenemos una forma de reflexionar que nos obliga a poner en duda casi siempre casi todo ¿no es cierto? eso es si caemos en eso no es que necesariamente lo buscamos no pero estamos en una época estamos en un tiempo en el mundo en que hay de nuevo una tendencia a a definir conceptos estáticos si si es bueno o malo si al maniqueísmo es el bien o el mal el maniqueísmo así es en una época como esa indudablemente lo que a nosotros nos corresponde y creo que tratamos de ser consecuentes con eso es a privilegiar las preguntas sobre las respuestas claro porque las preguntas lo hemos dicho vale la pena reiterarlo no preceden a las respuestas cuando las respuestas estallan se convierten en preguntas pero contribuir al estallido de las respuestas no es alenar la anarquía es entender que una respuesta que no admite envejecer corre el riesgo de congelarse y descongelar el entendimiento mira en el silencio primordial en el libro yo en el capítulo que dedico a la pintura anote esto hermoso libro por cierto gracias hermoso con la extinción anhelada del intérprete con la extinción anhelada del intérprete se busca a sabiendas o no el exterminio del estilo la instauración brutal del dogma porque solo forjando su estilo el artista se consolida como intérprete y no solo consolidándose como intérprete la verdad se le ha de brindar en toda su complejidad sino que al consolidarse como intérprete queda el expuesto a la discusión otros pueden opinar otros pueden sostener otra mirada cuanto más hondo resulte su afán por decir las cosas a su manera y nada más que a su manera tanto mayor será su fidelidad de creador al núcleo dinámico de las cosas al núcleo dinámico al movimiento todo está en movimiento y pintar pensar reflexionar y crear es tratar de deslizarnos a lo largo de ese proceso que impide que las cosas se detengan definitivamente claro esto nos lleva me lleva a pensar Santiago que si miramos ese retrato maravilloso de la reina de Inglaterra de Lucian Freud y bueno si todos viéramos lo mismo sería sería digamos no tendríamos como no tendríamos de qué hablar exactamente estaríamos como dijo muy bien Bachelet si en Chile nos sobra a nadie es porque nadie es igual a otro que buena vuelta le diste claro que sí entonces todos somos singularidades imprescindibles y no tratemos de uniformarnos porque eso es lo que han intentado todas las dictaduras todas las tiranías eso es lo que intentaron intentan los venezolanos con su pueblo me parece que sí que esa es fíjate vos es tan antiguo a la lucha en la que Diego Vicentini se ha empeñado tan antiguo él tiene 30 años pero está peleando contra un anacronismo y contra un empantanamiento que viene de lo más remoto de la historia que es la necesidad de acallar la diferencia claro de acallarla finalmente se trata de eso de eso se trata entonces viene este muchacho que tiene 30 años y así como las dictaduras renacen sin cesar también renace sin cesar la voluntad de combatirlas que maravilla no que maravilla que suerte claro que suerte este si me parece que eso es lo que de alguna manera encierra el concepto de la esperanza muy bien que buena asociación hiciste porque la esperanza no proviene yo justamente hablaba vos sabés que los que linda que linda asociación hiciste se me agolpan las ideas recordaba el otro día una expresión latina que dice así spes ultima deo que en latín significa la esperanza es el último dios ¿por qué? porque en el panteón de los dioses la esperanza era la que estaba última porque es aquella que aparece cuando ya no se espera nada que interesante la traducción de spes última deo sería la esperanza es lo último que muere claro claro y tiene que ver con esta es el dicho popular lo dice la esperanza es lo último que se pierde es lo último que se pierde y que es la esperanza bueno cuando el horizonte parece clausurado cuando la niebla parece haber devorado todo el paisaje de pronto está esa posición subjetiva que dice voy a buscar no 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 al final decretado de una vez para siempre y no nace la esperanza de la certeza de ir hacia donde uno quiere sino de la imposibilidad de seguir estando donde a uno lo condenan muy interesante claro creo que esto se da así y por eso es tan linda esa idea que también tiene la mitología griega de mostrar que en la famosa cajita de pandora de aquella muchacha de la mitología que tenía como finalidad aniquilar al primer hombre para vengar a su abuelo que se había visto traicionado por el hombre en ese cofrecito donde están todos los males de la tierra cuando prometeo el primer hombre lo abre salen todas las pestes todas las enfermedades todas las incertidumbres la muerte y de pronto también la esperanza quien puso la esperanza donde la intención era aniquilar todo por venir y la esperanza la coloca la convicción de que la última palabra no la puede tener lo irremediable claro me parece muy importante desprender este concepto que nosotros estamos tratando de bueno tratando de balbucear porque es un concepto complejo el de la esperanza me parece es importante separarlo de lo místico eso también muy buen señalamiento no estamos hablando aquí de la necesidad de la salvación claro ni de creer ni de creer estamos hablando de un posicionamiento haga usted con sus creencias lo que quiera pero la esperanza es otra cosa la esperanza es esa reacción subjetiva que a mí me llevó a pensar y a decir el rasgo distintivo de la existencia es la insistencia el hombre es un ser que insiste pero no insiste porque tiene abierto el camino insiste porque no soporta estar inmovilizado porque no se acepta condenado aquella sentencia famosa de San Martín a Porredón ¿te acordás? que siempre la recordamos cuando Porredón le dice lo que usted quiere hacer es imposible refiriéndose al cruce de los Andes y San Martín le dice a Porredón usted tiene razón general lo que yo quiero hacer es imposible pero es imprescindible es imprescindible uno no emprende lo imprescindible porque puede realizarlo sino porque si no lo emprende solo cabe extenderle un certificado de defunción estamos diciendo cosas muy fuertes ¿no? porque hace también a la debida cívica hace también a cómo te tomás el compromiso frente a tus congéneres cómo te tomás las cosas estamos hablando de eso no estamos hablando ni estamos generando falsas expectativas simplemente decimos el material está el material no lo podés incluso no lo podés eludir fíjate ese chico de 30 años oiga nos ha sorprendido indudablemente este talentosísimo director de cine venezolano nos ha impresionado nos ha impactado porque bueno porque con su talento con sus energías chico 20 30 años podría estar en Estados Unidos que le importa que le importa volvió a Venezuela volvió a Venezuela volvió a ver cómo están sus amigos tenía la obligación su generación es impresionante es muy es muy aleccionador no hay edades para la valentía no hay madurez después de la juventud pero esto es digámoslo también es curioso es sorprendente no curioso es sorprendente es sorprendente estamos delante de un temperamento maduro en un cuerpo juvenil en una figura que recién egresa del adolescente otra vez nos da esperanza claro en el ser humano nos da esperanza y claro porque él es un esperanzado está constituido como tal la creación es sinónimo de esperanza porque allí donde todo parece ya visto aparece una imagen que viene a decir esto aún no lo vimos yo anoté en el libro mío sobre el silencio solo una forma que se combata a sí misma es capaz de ofrendar lo que no puede ser brindado al exceptuar al objeto de su cariz de cosas representada y representable de una vez por todas y al acto creador de su inscripción en el rubro de las funciones reproductivas la pintura consigue plasmar la presencia de una ausencia si encarna el conflicto desatado por lo que inevitablemente se le escapa a todo artista el arte imprimirá la huella de lo que huye en aquello que sí produce esta es la rotundidad de un silencio paradójico lo que no se oye se deja oír lo que no se ve se deja ver pero para poder ver lo que no es frecuente de alguna manera es preciso dejar caer el apego a lo inamovible que bueno es extraordinario me parece muy lindo concepto muy lindo concepto bueno creo que con esto podemos dejarlo como mensaje de lo que hemos tratado bueno nosotros la pasamos fenómenos y yo creo que les brindamos a los oyentes una alegría importante que la de aprender ojalá estamos aprendiendo este es un programa de aprendices sí eso también en un supermercado usted puede pasar y se sirve ¿no? tratamos de ofrecer distintas bandejas porque nos parece que es importante hoy ha sido un programa para nosotros muy lindo muy lindo muy sustancial muy sustancial en un día que desafía todos los prejuicios tal cual vamos a encontrarnos Santiago ahora con ella con la señora Graciela Fernández Mijide en un día en el que ella tiene mucho que decir claro claro que sí bueno y en un día muy particular así es vamos a recibir vamos a hacer el pase habitual con Graciela Fernández Mijide pero quería decirlo Santiago creo que coincidimos que para nosotros no es un pase más en el día de hoy 24 de marzo significa mucho sé porque la quiero mucho y la conozco mucho a Graciela Fernández Mijide que es un día que además le pega es un día como uno podría ser de otra manera ya la recibo y la saludo la saludamos hola Graciela hola Graciela ¿cómo están? ¿qué tal querida? acá estoy con Pablo bien hola Pablo también es un día hola hola ¿cómo están? acá los escucho ¿cómo? no está enganchado Pablo vamos decías Graciela o todavía no entro bueno miren para mí este día se tornó en un día sin el mismo sentido que tenía antes es decir cuando se recuperó la democracia porque a partir del relato creado por los Kirchner apareció otra significación y por otra parte yo creo que nosotros tenemos esa costumbre de conmemorar el momento dramático y es cierto fue el golpe del Estado al mismo tiempo yo me pregunto ¿por qué no el 10 de diciembre que es el día universal de los derechos humanos y es el día que el que logró recuperar la democracia Alfonsín tomó para jurar él él juró honrando los derechos humanos me quedé pensando Graciela a ver Santiago si coincidimos me dio un dolor extra pensar que el 24 de marzo es para vos dejó de ser para vos un lugar como era en su tiempo un lugar de reivindicación un lugar donde yo te voy a ver si te lo puedo explicar yo no les perdono a los kirchneristas que Graciela Fernández de Mejid y Norman Morandini y una cantidad de personalidades más que hemos aprendido a respetar estos años a escuchar a venerar de alguna manera porque no hayan podido ir más a la plaza porque no se hayan sentido parte de la plaza me parece tremendo me parece una conclusión espantosa la distorsión de la historia la perversa distorsión de la historia pero vos te das cuenta ya tengo que Graciela no es parte de la plaza no sea parte de la plaza bueno el concepto de madres que tan unidos tuvo el dolor al sufrimiento al que también tanto le tocó a Graciela sin embargo fue instrumentado perversamente por la ideología y entonces es a la luz de esa distorsión que la ideología le infunde al sufrimiento y a la verdad donde creo que Graciela se convierte inevitablemente en un bastión que viene a decir no la lectura de ustedes no dice realmente lo que nos ha tocado vivir miren están así están así que hoy estuve mirando un poco como era la reunión y la conmemoración en la plaza y han tenido que poner horarios como quien entra a un teatro que vayan de tal hora a tal hora llegaba la caravana que sale de la ex ESMA y fue por libertador hasta la avenida de mayo en otro lugar se reunía un grupo conformado por ex militantes de la UCR o que a lo mejor siguen siéndolo no sé pero sé que ahí estaban y esperan que ellos se vayan para ingresar los partidos de izquierda no esto no es un clamor donde tomados de la mano digamos no se vuelve a repetir más nos juremos que no se vuelve a repetir la violencia como herramienta política claro claro o herramienta de la política si quieren si es este muy penoso muy penoso porque debería ser a esta altura un día en que tengamos coincidencia bueno lo que hemos construido luego del con tanto trabajo después de 1983 porque tampoco en aquel momento y luego del 83 estábamos todos de acuerdo en todo simplemente habíamos llegado a un pacto esto así no la muerte insolente de la dictadura no nunca más el estado asesino nunca más y ese fue ese era lo que nos juntaba en la calle a distintas personas así es claro pero hoy estamos enfrentados Graciela a una situación que evidencia lo que acabas de describir tan elocuentemente que es este armado del escenario por donde desfilan separados quienes compartieron de alguna manera la memoria el dolor y demás yo me pregunto me pregunto te pregunto en consecuencia si frente a todo lo que estamos viviendo hoy el tema de la justicia que es el instrumento mediante el cual es posible ordenar una nación no está en el centro de las deudas fundamentales que el país sigue teniendo consigo bueno mira este hoy el primer invitado nuestro de Pablo y mío es Sapsay un abogado Daniel Sapsay nada menos ¿cómo? ¿perdón? Daniel Sapsay Daniel Sapsay ¿qué dije? eso nada menos estamos reafirmando Daniel Sapsay ¿a quién le voy a preguntar sobre el DNU avanzo esas cosas pero vamos a hablar precisamente del valor de la justicia claro en 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 esta esta Argentina que nos toca vivir y la utilización de la historia como como una servilleta para sonarse de nariz ¿qué querés que te diga? sí como un pretexto sí un vulgar relato por llamarlo con una palabra sí pero como si fuera el de Caperucita sí sí tal cual tal cual un cuentito que se cambia así de un día para el otro y se construye una historia los héroes el que llega los mismos no son más héroes eso el que es un menú al paso el que llega arma su propia combinación histórica ¿no? y sin embargo cuántos son los historiadores ¿no es cierto? que todavía contribuyen con su coraje y su lucidez así como Daniel lo hace del campo constitucional y jurídico contribuyen a devolverle al empeño puesto como lo ponés vos desde tu terreno devolverle a la historia su complejidad la necesidad de una mirada más ecuánime hoy entrevistábamos a María Sáenz Gesada y encontrábamos en el retrato que ella nos brinda de la revolución de 1966 que puso fin al gobierno de Ilia un formidable alegato acerca de la necesidad de entender de entender la historia en su complejidad y no con simplificaciones así es así es es un lujo sí, sí, sí fue la verdad que muy interesante para nosotros y muy interesante el punto de partida porque ella toma el 66 como el inicio y es verdad el inicio del pico de violencia en la Argentina que desembocó finalmente en 1976 en el golpe de estado ¿no? de 1976 así que es muy es muy interesante nosotros estamos muy bueno hemos tenido un día mirá salió así salió así por supuesto pensamos en el 24 de marzo y por eso la tuvimos a a María Sáenz a María y también tuvimos a un director venezolano que nos partió la cabeza un chico de 30 años Diego Vicentini director de una película que llegó a los globos este ah sí sí la película Simón este fuertísima bueno fue así que fue un programa que nos ustedes salieron conmovidos sí muy conmovidos de verdad de verdad y ahora lo completamos en este pase con vos teniéndote a vos en este día es que en el que tenés no 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 nada que reivindicar pero simplemente viéndote proseguir una tarea de tantos años con tanta solvencia personal que no hace falta homologar a un elogio esto no es un elogio lo que hoy sentimos por vos Graciela es una profunda gratitud yo los agradezco a ustedes porque no se llega a cualquier punto que se llegue sin buenas compañías donde uno está tanto en la amistad como en los lugares que se trabaja te mandamos un beso enorme y que tengan un lindo programa chau Pablo chau Brasiela nos vemos un abrazo grande nos encontramos el domingo que viene chau 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 Santiago chau Moni chau Moni chau 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 Gracias.